El Che Guevara es revolución. Che es humanidad. El Che para mí es su compromiso. El Che es combate. El Che paradigma. El Che es sierra maestra. El Che es pensar en el nuevo mundo. Futuro. El Che es futuro. Altruir. El Che es altruir. El Che es muchachar. El Che es coherencia. El Che es ejemplo. Evolución. Che es revolución. Camino. El Che es camino.